Uso de la palabra a la congresista Lucinda Vázquez Vela. Gracias. Un saludo especial a los amigos del Alto Mayo que el día de hoy están en este lugar con mucha expectativa. Seguramente dirán, la congresista Lucinda Vázquez de San Martín no está de acuerdo. Aquí no hay intereses personales, aquí hay intereses de desarrollo de la región y del país. También un saludo especial a nuestras autoridades que adornan esta mesa, a nuestros dos gobernadores, tanto de Loreto, representante, y de la región San Martín, y a todos nuestros amigos que hoy están en este lugar en representación de sus comunidades. Habiendo escuchado la participación de todos ustedes, con la humildad que siempre nos caracteriza, les ofrezco la predisposición del despacho de la congresista Lucinda Vázquez para levantar las iniciativas legislativas que sean necesarias y hacer realidad este proyecto tan anhelado de nuestros amigos, de Balsapuertos, de nuestras comunidades nativas. Es un proyecto esperado, es verdad, por muchos años. Y aquí quiero hacer hincapié y quiero felicitar a todos aquellos que ahora se está impulsando este gran proyecto. Y creo, como sanmartinense, eso siempre es nuestro anhelo, que nuestra región, San Martín, salga adelante, que nuestros pueblos olvidados desarrollen. Moyo Bamba es la capital política de nuestra región San Martín y creo que se lo merece, por un bien económico, por el desarrollo, y creemos que la región San Martín debe tener un nuevo empuje a partir del desarrollo de este gran proyecto. No solamente esta cartera es de gran impulso para el desarrollo del Alto Mayo, hay muchos otros proyectos que hay que darle importancia. Y aquí quiero pedirle a nuestra autoridad regional, a nuestro gobernador, que se impulse con mucha prioridad los proyectos que tenga en agenda, por el bien común, por el bien de todos los habitantes de la región San Martín, por el desarrollo del país y de la región, y que de una vez por todas se deje de lado otros intereses y que se impulsen los proyectos respondiendo los intereses de la región San Martín, en esta ocasión respondiendo los intereses no solamente de San Martín, sino de Loreto y de nuestros amigos que se encuentran. Necesidad número uno, esta cartera que va a unir entre Loreto, Moyo Bamba, lo que corresponde a todo lo que es el Alto Mayo y por qué no decir a toda la región. Mis felicitaciones a todos ustedes, aquí no hablemos mucho, yo creo...